El gorila occidental, es una especie de gran simio nativa de África Central y Occidental, conocida por su tamaño imponente y comportamiento social complejo. Hoy, en Animalísimo, revelamos aspectos sorprendentes de la vida cotidiana, estructuras sociales, y adaptaciones extraordinarias de los gorilas occidentales. Exploraremos sus complejas dinámicas de grupo, hábitos de comunicación, y los desafíos que enfrentan en su entorno natural. Se cree que los gorilas poseen una memoria excepcional, que les confiere un conocimiento preciso de la ubicación de recursos vitales en su vasto territorio. En sus travesías diarias, los gorilas han dejado maravillados a los observadores con su ingenio pragmático. Pues han sido testigos de cómo estos primates utilizan ramas o tallos como instrumentos improvisados, midiendo con precisión la profundidad del agua antes de aventurarse a cruzar ríos o arroyos. Esta astuta estrategia no solo evidencia su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, sino también su entendimiento del entorno y la necesidad de salvaguardar la seguridad de la travesía. Los gorilas se agrupan en comunidades, conocidas como tropas o manadas, de entre 5 y 10 individuos normalmente, pero se conocen casos de parejas y de grupos, de más de 50. Las tropas, dirigidas por un imponente macho silverback, revelan complejas dinámicas basadas en la fuerza y la experiencia. La jerarquía de estos grupos, se establece meticulosamente. El silverback, que es reconocible por la distinguida franja plateada en su espalda, ocupa el vértice de esta estructura social y mantendrá su posición durante años. La unidad más fundamental es la familia, compuesta por el silverback, hembras adultas y sus crías. Para reproducirse, los gorilas machos se enfrentan entre ellos, para conseguir la cuidadosa elección de las hembras para el apareamiento. La conducta sexual de los gorilas es poligínica, ya que el macho dominante, el espalda plateada, tiene la exclusividad de aparearse con todas las hembras del grupo. Este líder demuestra su fuerza y habilidades frente a otros machos, atrayendo así a las hembras y asegurando la herencia genética de su descendencia. A diferencia de algunos animales con épocas reproductivas fijas, los gorilas, como los humanos, no siguen un patrón específico, pudiendo copular en cualquier momento. Las hembras tienen un ciclo estral de 28 días, siendo receptivas solo durante el periodo de celo. Además, el comportamiento de apareamiento suele ser iniciado por las hembras, a través de acercamientos lentos, gestos e incluso caricias. Un dato curioso es que los gorilas son capaces de copular frente a frente una conducta compartida solo con los humanos y muy pocos animales más. Las crías, una vez nacidas, no solo reciben el cuidado y la protección de sus madres, sino que todo el grupo se involucra en su bienestar. A medida que la jornada avanza, los gorilas despliegan su astucia para el descanso y la noche. Construyen lechos para descansar y dormir, tanto en los árboles, como en el suelo. Ya sea en las alturas de los árboles o en el suelo terroso, esta práctica evidencia una adaptación magistral a las necesidades del momento. En este lecho, o nido, pueden dormir hasta 10 horas cada noche. Incluso, se echan siestas durante el día. La comunicación entre los gorilas, se origina a través de gestos, expresiones faciales, y vocalizaciones especializadas, como gruñidos y rugidos. Los signos no verbales, no solo cumplen funciones comunicativas, sino que también reflejan las emociones individuales y entre los gorilas de la tropa. Una investigación, llevada a cabo por científicos alemanes, revela que los gorilas, utilizan el gesto de golpearse el pecho, como una demostración de valor y fuerza, dentro de su grupo social. Este acto, no solo sirve como un medio de comunicación visual, sino también como una advertencia clara. En situaciones de conflicto potencial, un gorila golpea su pecho para comunicar su ferocidad, estableciendo así su posición dominante, y disuadiendo a otros machos de enfrentarse a él. En general, estos mamíferos tienen una esperanza de vida, que oscila entre los 40 y 50 años en cautiverio, y alrededor de 35 años en libertad. Los gorilas, son altamente susceptibles a enfermedades humanas, lo que hace que el contacto con ellos sea peligroso para su salud. Por ejemplo, el ébola, es una enfermedad infecciosa severa, que ha devastado muchas poblaciones de grandes simios en África. Además, los gorilas que tienen contacto frecuente con las personas, son susceptibles a contraer otras enfermedades humanas, como infecciones respiratorias. Y a las enfermedades, hay que añadirle el factor de la baja tasa de natalidad, que presentan estos primates. Tal vez ahora, no te sorprenda saber que la población de gorilas, desciende a un ritmo anual del 2,7%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!